¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oye! ¡No está nada mal, eh! ¡Mmm! ¡Crep de cucarachas! Bien, pues el otro día uno de mis estudiantes me pasó esta superreceta para hacer un crepe de cucarachas. Y en esta edición vamos a aprender español... Perdón, perdón, perdón. Vamos a aprender a preparar un crepe de cucaracha. Así que hoy vamos a aprender vocabulario para que puedas preparar tus propias superrecetas. Y además no solo vas a aprender palabras nuevas, sino que te las voy a enseñar por niveles. Desde el nivel B2 hasta el nivel C1. Así que, ¿estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Vale, pues ya he molido los copos de avena. Aquí tenemos polvo de cucaracha. Me voy a coger un huevo. A ver si soy capaz de hacerlo con una mano. Bueno, primero tengo que mezclar esto. Es importante cuando lo mezcles no queden grumos. Lo batimos bien, que no quede ningún grumo, ¿vale? Los grumos son estos trocitos. No puede quedar ningún grumo. Un poquito de mantequilla que se derrita para que no se nos pegue la mezcla. Así. Y esparcimos. Y así nos queda un crepe. Este se me ha roto un poquito. Pero bueno, tengo la esperanza de que ese me quede bien. Bien, pues vamos al grano. Presta atención porque los verbos que te voy a explicar ahora mismo los vas a necesitar si algún día te pones a cocinar. Son verbos que has estructurado por diferentes niveles. Vamos a empezar con el nivel B2. Aunque yo te he dicho que la cucaracha la he molido para hacer el polvo de cucaracha, en el nivel B2 te voy a enseñar el verbo rayar. ¿Y qué vamos a rayar? Bueno, pues podemos rayar muchas cosas. Como por ejemplo, la más común es el queso, la zanahoria. Podemos rayar un calabacín, si queremos por ejemplo hacer espagueti de calabacín. Podemos rayar el coco, que está muy bueno. Y para algunas recetas, pero también podemos rayar patata. Y no te confundas con rayar con Y. Porque estoy seguro que hay mucha gente que se va a confundir. Y la verdad, es un error muy comprensible confundirse rayar con la L que rayar con Y. Rayar con L. Porque si este vídeo no te está gustando, hay alguien que podría enfadarse y rayarme con Y el coche. Pero si te está gustando, pues ya sabes que el queso, la patata y la zanahoria se pueden rayar. Bien, y aquí vienen dos verbos que a mí me han costado siempre la vida recordarlos y saber la diferencia entre ellos. Y son rebozar y empanar. Y aquí la diferencia básicamente es con el alimento con el que haces la función. Rebozar y empanar es básicamente coger, por ejemplo, pollo o pescado. Normalmente el pescado se suele rebozar y el pollo se suele empanar. Echarles como huevo y después, posteriormente, pasarlos por o bien harina, si quieres rebozar, o bien pan rallado, con helle, si quieres empanar. Yo recuerdo cuando iba a la playa y mi madre siempre nos llevaba un bocadillo de pollo empanao. No empanado, empanao. Pollo empanao con ketchup. Sencillo, pero delicioso. Para chuparse los dedos. Y si vienes aquí al sur y quieres comer pescadito frito, pues lo más seguro es que comas pescado rebozado. Bueno, rebozado. Hay algunos alimentos, como por ejemplo el pescado, los calamares o las berenjenas, que se pueden rebozar. Sin embargo, hay otros, como por ejemplo, puede ser el pollo, los filetes de ternera, etcétera, etcétera, que se empanan. Bien, vamos a subir un poco de nivel. Imagina que estás cocinando pasta y está la olla con la pasta hervida y tienes que sacarla porque si no se va a pasar, se va a poner blanda. Lo que tienes que hacer es escurrir la pasta. Y para ello, pues tendrás que usar un escurridor, que no un colador, no te confundas. Un escurridor para escurrir la pasta o para escurrir, por ejemplo, algunas verduras porque las estás limpiando o algo, vas a necesitar un escurridor. Vas a tener que escurrir la pasta, por ejemplo. Y créeme que este verbo es muy importante porque muchas veces he escuchado o he visto estudiantes que escriben quitar el agua. Bueno, técnicamente quitar el agua está bien, pero tú no vas a quitar el agua. Lo que tú vas a hacer es poner un escurridor y posteriormente vas a vertir toda la pasta en este escurridor. Vas a escurrir la pasta. Que puedes decir quitar el agua, perfecto, pero para eso estás aquí, para aprender español. Bien, y aquí nos toca hablar de lo que yo no quería hablar. Los polvos de cucaracha. El polvo de cucaracha. Ese polvo que has visto que he molido la cucaracha. Bueno, en realidad no es cucaracha. A mí las cucarachas me dan mucha grima. Me dan mucha grima. Así que lo que tú has visto en el vídeo era básicamente cacao. Pero, shhh, ni palabra de esto, que te estoy enseñando español. Moler es un verbo que vas a ver muchísimo en español. Y para moler, ¿qué necesitamos? Bien, pues necesitamos o una batidora como la que yo he utilizado o un molinillo. Como por ejemplo los molinillos que tenía mi abuelo para moler el café. Porque mi abuelo era un tío chapado a la antigua. Y a él le gustaba moler su propio café. Un verbo que vas a escuchar si vienes aquí a España. Por cierto, si quieres venir de viaje cultural e idiomático a España, solo queda una plaza disponible del viaje que celebramos en noviembre de turismo idiomático. Todos los alumnos que han venido a este viaje se lo han pasado pipa. Bueno, al grano. Y este verbo es sofreír. Este es un verbo típico de la gastronomía española. ¿Y qué significa sofreír? Bien, pues este verbo está directamente relacionado con la dieta mediterránea. Y es que en España una de las bases de la alimentación de nuestra gastronomía consiste en poner aceite de oliva en una sartén, echar cebolla, echar ajo, algunos tomates, pimientos y sofreír, hacer un sofrito. Este sofrito es una de las bases de muchos alimentos de la gastronomía española. Por ejemplo, para hacer una paella, tenemos que sofreír las cebollas, sofreír el pimiento, sofreír el ajo, etcétera, etcétera. Bueno, etcétera, etcétera. No, no hay muchas cosas que se puedan sofreír. Cuando hablamos de sofreír, principalmente hablamos de cebolla, ajo, tomates y pimientos, tanto rojos como verdes. Yo quiero aprender español. A mí esto me importa un pimiento. ¿Eso no era de la lección anterior? Bueno, al grano, recuerda este verbo, porque si vienes a España y vas a casa de algún español a cocinar, vas a escuchar este verbo cientos de veces. Y por último, te voy a dar dos verbos de nivel muy avanzado. El primero de ellos es muy sencillo y muy fácil, y ni siquiera te voy a tener, aunque sea muy avanzado, ni siquiera te voy a tener que explicar su significado. Y este verbo es salpimentar, que si coges básicamente la sal y la pimienta y se la echas a la comida, como todo el mundo hace, con la carne, con el pescado, etcétera, etcétera, lo que haces es salpimentar la comida. Como puedes ver, no nos hemos roto mucho el coco, la verdad. Y el siguiente y el último verbo que vamos a aprender en el vídeo de hoy es el verbo desmenuzar. Repito el verbo. Desmenuzar. Desmenuzar. ¿Y en qué consiste básicamente este verbo? Bien, pues muchas veces, cuando vamos a cocinar, por ejemplo, para preparar croquetas, otra comida típica al Spanish, 100%, lo que hacemos es desmenuzar el pollo. ¿Y qué significa? Bueno, pues cogemos el pollo, lo cocemos con agua, y después lo desmenuzamos. Lo hacemos tiritas, lo desmenuzamos. Que yo realmente no utilizaba mucho este verbo hace tiempo, hasta que fui a Inglaterra y vi que allí había una hamburguesa que se llamaba pulled pork, que básicamente era cerdo desmenuzado. Podemos desmenuzar algunas carnes, como el pollo, sobre todo. Podemos desmenuzar los huevos, por ejemplo, si están cocidos. O incluso podemos desmenuzar las galletas para hacer las bases de las tartas. Desmenuzar. Bueno, y antes de terminar el vídeo, como ya te he explicado, mientras te estaba enseñando este vocabulario, obviamente no es un crepe de cucarachas, es un crepe de cacao. Pero en el club de conversación, el otro día con mis estudiantes, hicimos ideas de recetas con superalimentos. Hablamos de los superalimentos. En cada una de estas lecciones, de cada clase que hacemos todos los miércoles a las 5, hablamos de diferentes temas. Y este día, pues hablamos de los superalimentos, entre ellos los insectos. Así que si quieres mejorar tu expresión oral, vente a la Academia de Español Online y busca las clases de conversación, el club de conversación, donde todos los miércoles nos reunimos para hablar de diferentes temas con actividades enfocadas en la expresión oral, como preparar pequeños monólogos, debates o preguntas y respuestas entre todos nosotros. Bueno, pues ahora te toca a ti practicar. ¿Qué te ha parecido esta receta con este superalimento? Las cucarachas. Porque estoy seguro de que si eres un o una cocinillas, te va a encantar cocinar. Aquí tienes otra expresión que no te la he enseñado en el vídeo. Ser un cocinillas. Que estoy seguro que si estás aprendiendo español, pues tú lo eres. Así que dime en los comentarios y si puedes, practica con el vocabulario que hemos aprendido en esta lección, ¿cuál es tu receta favorita? ¿Incluye cucarachas? Bueno, pues eso ha sido todo en este vídeo. Espero que hayas aprendido un montón de vocabulario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Vamos a ver qué tal está este crepe de cucaracha. ¡Oye! La verdad que está para chuparse los dedos. Bastante bueno. ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!